...buena del gobierno que usted también tuvo que ver, que es en tratar de corregir todo lo que se venía dando de usurpaciones en el Moyar y en una parte de los valles. Eso sigue con potencia, ¿verdad? ¿Por dónde va a seguir? Mire, eso es otra vez que el gobernador no... En realidad habíamos tenido varios planteos, teníamos dos juicios, nos quedábamos cortos. Digamos, íbamos por detrás de las circunstancias, siempre muy por detrás. Un día, en una conversación acá con la gente que llevaba esos juicios, viendo la situación, tomando contacto con otras áreas, decidimos armar una especie de comité para ver, digamos, no digo, reparar es una palabra demasiado ambiciosa, por lo menos frenar. Claro, claro, por lo menos decir que no siga avanzando. ¿Dónde estamos hoy? Estamos protegiendo un área reservada, un área natural protegida que está ligeramente invadida, usurpada, desprotegida, en serio. Totalmente, sí, sí. Es una desprotegida, desprotegida. Así es, sí. Entonces hicimos ahí a instancia de la Fiscalía una comisión con gente de turismo, con gente de Catastro, con gente de Flora y Fauna, y hemos hecho un primer relevamiento en el cual saltaron todas las irregularidades. Ese primer relevamiento se ha completado la semana pasada con otro relevamiento, ya tenemos identificado varias cosas. Bien. Primero, el área protegida, que era una definición catastral que no se había terminado de hacer. Claro. Ya sabemos qué es área protegida. Claro. Primer punto. Y ahí no se toca, que es lo que sacamos, sacaron todo. Si obtenemos la cautelar, que todavía no se nos ha dado, pero estamos gestionándola con mucho esmero, vamos a decir, mire, todo esto que está no puede seguir avanzando, y vamos para atrás a desandar este camino de ilegalidad y de irrespeto, o de falta de respeto a la zona protegida. Bien. Ahí vamos a encontrar situaciones consolidadas, menos consolidadas, bautismalmente iniciadas, pero todavía no concretadas. Hay de todo. Claro, porque ahí ya le pusieron nombre a los barrios, y hay zonas donde hay barrios completos. Hay gente viviendo, para decirle con más franqueza. Claro, claro. Bueno, toda esa gente en algunos puntos ha sido engañada, otra gente ha sido de algún modo, digamos, ignorada o maliciosamente llevada al terreno de una compra o de una construcción que no debió hacer. Sí. Entonces, la primera tarea que estamos haciendo es preservar el área protegida, con una cautelar que nos diga, mire, esto como está, no puede seguir siendo para adelante, no más, y para atrás. Y ahí acabo de armar esta mañana un comité de abogados especializados en temas de ocupaciones, ocupaciones, desalojos y demás. Vamos a ir a cada lugar donde se detectaron situaciones irregulares a ver las estrategias administrativas y jurisdiccionales, las dos, que podemos hacer para recuperar los terrenos. Bien. O sea, hay una intención. A ver, en criollo. Quienes tienen casas, ahí vemos, una casa como ustedes, están viviendo, y ojo, porque se va a revisar la situación de cada uno. ¿Es así? Mire, acá, yo les quiero decir que en el medio de toda esta historia y a raíz de las publicaciones de la Gaceta, han venido muchas víctimas, alegando ser víctimas, de engaño. Sí. Bueno, la misma casita también creo que andó pidiendo acá colaboración nuestra, y usted lo escucha y cada uno culpa al otro. Claro. Es una historia que no se puede terminar de completar, digamos, porque cada uno culpa al otro. Sí, 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 no tengo dudas. Y lo que yo veo en esto, en Dalesio, y es lo que el gobernador le preocupa, es el Estado ausente. Un Estado que no ha tenido la injerencia necesaria para que esto no pasara. Bueno, nunca es tarde. Claro. Estamos queriendo decir, ahora, quizá tarde, admitiendo que es tarde, pero no necesariamente resignándonos a que eso pase. Ni para adelante, ni para atrás. Sin ánimo de comprometerla, y usted dirá lo que puede decir, lo que no. Ahora, resulta muy extraño que las autoridades de los ejecutivos de la zona no hayan alertado o dicho o preguntado, digo, delegado comunal, intendentes. No sé, yo de repente me imagino, soy intendente de Alderete, si veo que están usurpando o habiendo casas en lugares que sé que son terrenos que no son privados. Son terrenos fiscales. Claro, mínimamente aviso a la Fiscalía de Estado o al Ministro de la Producción o al de Economía o al Gobernador y le digo, denme una mano porque esto se está descarrilando y acá este descarril es de hace años, ¿no? O sea, creo que hay responsabilidad de ahí. Esa es la política mal entendida en el sentido de que yo haciéndome tonto, haciéndome fingiendo demencia, como dicen ahora los chicos, dejo hacer y en eso saco adhesiones populares, votos y demás cosas. Le quiero decir que en eso, mire, otra vez el Gobernador en sus conversaciones con este tema, dice, no, no, doctora, no, esta forma de hacer política ya no la quiero más. O sea, le dijo vaya hasta el hueso y acá salga lo que tenga que salir. Vamos para que esto no pase más y para que estas prácticas nunca más vuelvan o por lo menos intentemos que esta gestión no vuelvan y en eso estamos muy empeñados. Claro. Otra vez el aval del Gobernador es de los que nos indica el camino. Él tiene la idea y la intención, nosotros le damos forma jurídica y actuamos en consecuencia. Siempre en tribunales, le quiero decirme, le digo, nosotros no vamos a ir al margen de la ley ni cometiendo los mismos errores que ellos han cometido de avanzar a lo que pueda. No, vamos a ir con tribunales, vamos a ir con los jueces. Por eso a los jueces nos esmeramos por darle todas las herramientas y estamos esperando con mucha ilusión el dictado de la cautelar. Porque la verdad, yo pienso en ese vecino, en ese veraneante, en ese tucumano que quiere preservar, nosotros vendemos turismo, hacemos que venga dinero por el turismo y escupimos al cielo cuando los lugares naturales, en lugar de ser un lugar de distracción y de alegría para la gente y de disfrute, se conviertan en... ¿Alguien ha decidido que es mejor tener una casa a la par del lago? Totalmente, 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 doctora. Muchas gracias por este tiempo, muy clara como siempre. Le mando un saludo, que esté bien. Gracias, Alexia. Que pasen un buen día. Igualmente para ustedes, gracias. Buen día.